Podcast CETIC, un espacio para nuestros pacientes y sus familias, donde podrán encontrar la experiencia y apoyo de nuestros especialistas. Bienvenidos. El día de hoy hablaremos sobre los síntomas e identificación de los tumores cerebrales por los doctores Javier Jacobo y Jorge Aristizaor, neurocirujanos de CETIC. Bienvenidos al Podcast CETIC. El día de hoy hablaremos un poco sobre los tumores cerebrales, cuáles son los signos y síntomas a tener en cuenta, cuáles son los tumores más frecuentemente diagnosticados y qué estudios deberíamos realizar para poder hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que los tumores cerebrales, a pesar de ser una enfermedad relativamente infrecuente, tiene un gran impacto en la calidad de vida y en el diagnóstico de los pacientes que lo sufren. En los adultos, más o menos 6 de cada 100.000 personas se le diagnostica un tumor cerebral y en los niños es el segundo tumor más frecuente después de las enfermedades hematológicas. Entonces, doctor Aristizabal, usted quiere ver tantos pacientes, ¿cuáles son las quejas principales de los pacientes que consultan por un tumor cerebral? Normalmente los pacientes con tumores cerebrales producen dolor de cabeza, que se ve más o menos en el 35 al 50% de los pacientes, seguido de convulsiones que generalmente se ven cuando el tumor está en una zona altamente convulsiva. A veces hay náuseas, vómito y dependiendo del sitio de la localización del cerebro vamos a ver síntomas. Cuando están en zonas que tienen que ver con la visión, hacen alteraciones visuales. Por ejemplo, los tumores de hipófisis tienden a crecer hacia la vía óptica y producen una cosa que se llama hemianopsia homónima. El paciente no ve a los lados. Otra cosa que dan son trastornos endocrinológicos. Los tumores que están en el área del movimiento producen debilidad y parálisis porque alteran la vida del movimiento. Los tumores que están en la zona sensitiva dan alteraciones sensitivas en el lado contralateral del cuerpo. Y hay pacientes que tienen tumores en la región frontal que empiezan con cambios en la esfera mental, cambios en su comportamiento y en su conducta. Y uno ve eventualmente que la familia empieza a ver esos cambios que son progresivos y es cuando consultan. Los tumores tienden a aumentar la presión dentro del cráneo y al aumentar la presión dentro del cráneo empiezan a dar el síntoma más importante que es el dolor de cabeza. Dolor de cabeza es un síntoma que es muy frecuente dentro de todas las personas y eso no significa que todas las personas puedan tener un tumor cerebral. ¿Qué características del dolor de cabeza usted ha notado que pueda orientar mejor a los pacientes hacia que esto puede ser un tumor cerebral y no simplemente un dolor de cabeza? Sí, hay muchas causas de dolor de cabeza. En los tumores cerebrales el dolor de cabeza tiene una forma especial de darse. Es un dolor que es progresivo en el tiempo, cada mes más intenso y uno ve que con el paso de los días tiende a despertarlos en la madrugada, no mejora con los analgésicos y se van asociando a otros síntomas neurológicos. No todo dolor de cabeza es un tumor cerebral, es muy importante eso. Dentro de la consulta que usted hace, ¿cuáles son los tumores que más frecuentemente ve en los pacientes? En términos generales, los tumores que más vemos son los tumores de las células que sostienen el cerebro, las estructuras cerebrales. Se llaman la glía y son los glíomos, representan el 30% de los tumores cerebrales. La segunda causa o segundo tumor más frecuente son los de las meninges, que son las capas que recubren el cerebro y se llaman los meningiomas. Y el tercero más común son los tumores de la hipófisis, que se llaman adenomas de hipófisis. Si nosotros podríamos decir, el 80% de los tumores cerebrales primarios tienden a ser de esas tres estructuras, glíomas, meningiomas y adenomas. Ocasionalmente uno ve series en los cuales, dependiendo del grupo de edad, los meningiomas son más importantes. Por ejemplo, en la tercera década la vida, es muy frecuente ver meningiomas. Hay otros tumores que tienden a ir al cerebro que son los metastásicos, que son tumores que nacen por fuera de la cavidad craniana, pero que hacen siempre en la cavidad craniana. Y ahí son muy importantes los tumores de pulmón, seno y los melanomas. Son quizás los más comunes. Si un paciente o una persona sospecha que puede tener un tumor cerebral, debe consultar al médico y qué exámenes se le debería realizar a este paciente. Normalmente los pacientes que tienen alteraciones neurológicas progresivas, consultan o a un neurólogo o a un neurocirujano. Quizás lo que nosotros vemos es que cuando van a otros médicos, el primer examen que le realizan es un ataque de cráneo. Un ataque de cráneo simple o a veces con contraste, que permite un acercamiento para determinar una lesión estructural en el cerebro. Después de eso, el examen de lección es una resonancia magnética cerebral con medio de contraste, que permite categorizar bien el tipo de tumor, su localización y su implicación clínica. Después de esto, ya el paciente va a junta de neurocirugía y a la junta multidisciplinaria, donde se analiza el tipo de tumor y las opciones de tratamiento. Está muy bien. Perfecto. Para que los pacientes tengan en cuenta los signos y los síntomas que deben tener en cuenta y los estudios que se deberían realizar en caso de sospecha de una enfermedad. Gracias por escuchar Podcast CETIC. Te invitamos a descubrir más temas de interés en nuestros otros episodios y a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Arroba Fundación CETIC en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube.